Vamos a tener un departamento de analítica, vamos a tener un departamento de cauteo y vamos a tener un departamento de operaciones de béisbol ya propiamente dicha parte administrativa. Entonces vamos a tratar de montar eso en esas tres patas, con personal poco, quizá una o dos personas por cada área, pero cada quien en esa área. Y estamos en ese proceso ahora mismo de identificar ese material humano para empezar entonces a trabajar. Bueno, al principio de mi tiempo en el escogido, yo era muy fogoso y agresivo. Entonces unas cuantas veces, en unas cuantas reuniones, yo les decía mi opinión. O sea, eso no es así. No, eso no es así. Yo no estoy de acuerdo. Y eso creó algunas molestias en algunos momentos. Entonces Moisés quizá me dio el mejor consejo que me dieron en esa primera etapa mía en el escogido. Me llamó a parte porque terminó la reunión y me dijo, mira, lo más importante que tú tienes es el oído mío. Porque a mí me gusta la manera en la que tú analizas el juego. O sea, cuando tú necesites dar una opinión, no la hagas en voz alta delante de gente que tiene 30 años en béisbol si tú acabas de llegar. Si tú no estás de acuerdo, ven donde mí, dime. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que eso tiene que hacerse así, 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 así. Que probablemente, si tú tienes un buen argumento, yo te voy a hacer caso porque por eso yo te tengo trabajando al lado mío. Y de ahí en adelante, más nunca tuve problema con nadie, ni allá ni acá en el clubhouse. O sea, porque también uno tiene que entender y tiene que ser humilde. Y eso quizá me pasó un par de veces en el inicio. Uno tiene que ser humilde de respetar el que tiene mucho tiempo en el juego. Aunque tú no te de acuerdo con él, es la forma, la manera. Y después de ahí, pues ya, por ejemplo, en el escogido yo tengo la ventaja de que como yo tengo tanto tiempo trabajando allá, la mayoría de los jugadores que están ahí en el escogido no hay nadie, me parece, que tenga más de 7 años en el escogido. Quizás Wilkin Castillo, tal vez Pedro López, Fernando Rodney. Pero la mayoría de esos muchachos, yo he tenido la oportunidad de compartir con ellos desde que son novatos, desde que fueron drafteados, firmaron su primer contrato conmigo. Hemos compartido, hemos subido prácticamente juntos, incluyendo el estado de coaches que tiene el equipo ahora mismo y el mismo dirigente que estuvo con el equipo el año pasado, Luis. Nosotros hemos subido prácticamente todos juntos y eso nos da un poquito de camaradería, de respeto mutuo. Pero sí, es bueno siempre eso y quizás ese sería el consejo. No solamente alguien que trabaja en béisbol, sino en cualquier área. Respetar un poco al veterano, el que tiene tiempo haciéndolo, aunque tú no estés de acuerdo con él. No, obviamente que en el escogido José Miguel Bonetti, que es el vicepresidente ejecutivo del equipo, que es de la parte de los dueños el que más está involucrado en el día a día, conjuntamente con Eduardo Narri, son los dos que más están involucrados en el día a día. Y ellos dos también me han enseñado mucho, cuando yo empecé a involucrarme en la parte administrativa, trabajo de presupuesto y ese tipo de cosas. Con ellos, además del trato con el pelotero, ellos tienen una relación muy buena con los jugadores. Son de los dueños probablemente en la liga que más se involucran en su equipo y por eso el éxito que ha tenido el escogido. Junior Novoa en el tiempo que estuvo en el escogido también. Cuando yo estuve en el escogido, él y Moisés conjuntamente, obviamente Moisés como gerente, pero él ahí corría en el equipo. Y ya desde el punto de vista de coaches y dirigentes, la posibilidad de compartir con Tony Peña en los dos clásicos mundiales, eso no tiene precio. O sea, Tony Peña es una cabeza de béisbol fuera de serie. Se levanta y se acuerda dirigiendo, pensando en el juego de béisbol y es alguien también que ha influido mucho en mí. Bueno, el primer paso que hay que dar es armar un equipo alrededor. Nosotros no vamos a tener un equipo muy grande porque la idea es mantener dentro de esas cosas que puso Moisés en el escogido. Es un equipo de operaciones pequeño para evitar filtraciones. Entonces, a veces una gran cantidad de gente no necesariamente produce buenos resultados. Sí, muchas cosas al mismo tiempo sucediendo no necesariamente son buenas. Pero sí, armar un equipo de operaciones multidisciplinario con gente que pueda aportarme y aportarle a la organización valor en diferentes áreas. Porque yo no tengo la capacidad de Moisés para correr un equipo prácticamente conmigo de cabeza solo. O sea, yo no puedo tampoco tratar de emular necesariamente eso. Sino un equipo de operaciones que complemente lo que hay. Y después de ahí empezar a trabajar ya periódicamente. Nosotros vamos a empezar a tener reuniones con un poquito más de frecuencia. Vamos a empezar a trabajar la planificación de Spring Training. Yo voy a estar en Spring Training un tiempo importante por mis funciones con Tampa. Voy a aprovechar para hacer otras cosas por allá. Y después de ahí, de que amarremos ese equipo de operaciones, que ya eso esté en proceso, pues trabajar con el tema de dirigente y cuerpo técnico. Mire, en los últimos años ya la relación directa con la mayoría de los equipos de grandes ligas en el escogido la estábamos manejando mancomunadamente Moisés y yo. Él normalmente hacía el primer contacto, si era alguien con quien yo no había hablado anteriormente. Y después que él hacía el primer contacto, él me soltaba para que yo entonces me encargara de ahí para allá de trabajar eso. Y eso me abrió muchísimas puertas. Yo creo que prácticamente con ninguna organización yo siento aprehensión para trabajar, para llegar donde cualquier gerente general de grandes ligas. Y sobre todo, más que los gerentes generales, los directores de liga menor, que son los que normalmente trabajan el tema de invierno. Bueno, yo creo que tomando en cuenta la cantidad de jugadores que tiene el equipo, los indios de Cleveland es una organización con la que el escogido tiene que mantener obligatoriamente buenas relaciones. Porque ellos tienen muy buen talento dominicano, han hecho muy buen trabajo de firma de jugadores dominicanos en liga menor. Y nosotros hemos drafteado muy buenos peloteros de Cleveland, Willy Castro, Eric González, Henry Martínez. Todos esos son jugadores de los indios de Cleveland y es una organización con la que tenemos buenas relaciones. Te diría que Toronto también, desde que Ismael Cruz estuvo con el escogido y estaba con Toronto. Después Ismael se fue del escogido y se fue de Toronto. Y se mantuvieron las relaciones con el equipo de los azulejos. No solamente por Vladimir Guerrero Jr., sino por el pasado. Jugadores como Kevin Pilar vino aquí a República Dominicana. Y otros refuerzos, Dalton Pompei, otros refuerzos que envió el equipo de Toronto. Obviamente con Tampa, con los padres de San Diego. Te diría que esas son las cuatro principales que me vienen a la mente por la cantidad de jugadores que tiene el escogido en esas organizaciones. Pero overall, yo creo que no debe haber mayor inconveniente en mantener una buena relación con todas las organizaciones. Porque además, gracias a ese trabajo de Moisés y de la gerencia del escogido en los últimos 10 años, el nombre escogido ya es un nombre que tiene peso a nivel internacional por la cantidad de prospectos que se han enviado aquí y el resultado que se ha dado con el desarrollo de esos jugadores. Y nosotros somos respetuosos de los lineamientos de las organizaciones y vamos a mantenernos así. Tú sabes que hay un cliché ya de los periodistas deportivos de la República Dominicana y de los fanáticos. El escogido tiene el peor material nativo. Eso se repite todos los años, el 15 de octubre, el 10 de octubre. Eso es algo que se dice muchas veces por decir. Yo te puedo decir que el escogido este año clasificó por su material nativo. Porque los importados del escogido, aunque tuvieron buena actuación cuando estuvieron en el terreno, por problemas de elecciones prácticamente ninguno pudo completar su contrato. Todos estuvieron aquí, 10 días, aquí. Hubo 5 o 6 importados del escogido que jugaron 3, 4, 5 o 6 juegos. Entonces, jugadores como Willy Castro, que lamentablemente se lastimó este año al principio de la temporada. Jugador elegido hace dos drafts, que cuando estuvo en el terreno mostró las condiciones que tiene. Los primeros picks del draft, como Vladimir Guerrero, que este mismo año jugó y probablemente juegue la temporada que viene. Jugadores que han llegado vía cambio, como Willy García, que aunque tuvo problemas de elecciones, es un jugador triple A, grande liga y ha probado en la liga también. Franchi Cordero, un jugador probado en la liga también. Los veteranos del equipo, si tú te fijas, todos los equipos de la liga tienen sus veteranos, que juegan en México o que no juegan inclusive en ninguna parte. Jamaica Navarro no jugó en ninguna parte este año, uno de los mejores pateadores de la liga. Para ponerte un ejemplo, entonces jugadores como Wilkin Castillo, como el mismo Ronnie Paulino, siguen siendo jugadores de la liga, que siguen teniendo buenas actuaciones. Entonces, fuera de esos jugadores, jóvenes como Luis Liberato, probablemente recibió menos oportunidad este año de la que hubiéramos querido porque estuvo en fatiga extrema y el equipo de Seattle lo dejó utilizar después del 1 de diciembre. Jardinero central, con posibilidad de tener cinco herramientas. Jugó un poquito en el round robin, pero cuando él llegó ya el equipo estaba prácticamente montado. Gente como Neil Cruz, elegido en el draft este año, Sandro Fabián, elegido en el draft este año. No pudimos contar con Frank Milreyes porque también se lastimó en la liga de Arizona, que es otro pelotero que ya tiene varios años en la finca del equipo. Y ni hablar del tema de Picheo, ahí hay muchísimos brazos buenos. Pablo Reyes, Eliezer Álvarez, jugadores de posición también, que están entre AA y AAA este año. Ari Tidiaquino, o sea, el proceso del escogido, y ni hablar de otro veterano de la liga como Eury, Rúl Sos, el proceso del escogido de los últimos tres años ha tenido que ser de una, vamos a decir, una reconstrucción sobre la marcha. Y aún así, en una reconstrucción sobre la marcha, el equipo tiene un campeonato y dos clasificaciones a playoff, incluyendo un juego extra en un round robin donde mucha gente al iniciar el round robin vio el equipo en el papel del escogido y dio favorito para pasar. Lo que pasa es que ese equipo de inicio del round robin perdió demasiadas piezas durante el round robin que no le permitieron terminar en la forma en la que hubiéramos querido terminar. El mismo Willy García salió en el round robin, Eury González salió en el round robin. O sea, nosotros queremos fortalecer el material nativo, porque siempre hay que fortalecer el material nativo. Pero tampoco es que el material nativo del escogido está en una posición tan débil como estaba hace tres años. Después que el equipo toca a fondo y va al sótano, que más o menos nosotros entendíamos que algo así podía suceder, por la salida de golpes de jugadores como Jorge Polanco, Erick González, Gregorio Polanco, Starling Marte y otros. Después de ahí, pues el material nativo del equipo yo creo que se ha venido fortaleciendo y está en posición de competir con el resto de los materiales nativos de la línea. Bueno, lo primero es que lo de Luis y lo de Moisés yo lo desligaría. O sea, la salida de Moisés del escogido y la permanencia de Luis no tienen nada que ver una cosa con la otra. Porque Luis primero está en el escogido por mérito propio y de continuar en el escogido sería por mérito propio. Yo quiero primero armar la oficina de operaciones de béisbol del equipo y ya cuando yo tengo un equipo armado, consultar con ese equipo, entonces decidir lo del dirigente. Yo no quiero atarme con el tema del dirigente hasta que yo no defina primero la oficina de operaciones que me va a acompañar. Pero siempre que se menciona el tema de Luis, obligatoriamente uno siente como un deseo, como de justificar a Luis. Luis no necesita que lo justifique. Luis ha hecho tremendo trabajo con el escogido. Nada más hay que ver los récords de ganado y perdido del equipo los tres años que él ha estado dirigiendo el equipo por completo. La manera en la que él ha logrado desarrollar esos jugadores jóvenes del escogido. Eso solo hay que verlo y yo creo que ahí el que tiene la cabeza fría para analizar se da cuenta del valor que tiene Luis Rojas para el escogido. Pero como te dije, yo no quiero apresurar la decisión y eso es una cuestión de quizás un par de semanas máximo para definir el equipo de operaciones y entonces definir el tema del dirigente. Quizás puede darse hasta mucho antes que eso. Bueno, yo creo que alguna idea tendrá que ocurrirse en el seno de la liga para mejorar un poco el tema del tiempo y lo apretado que aquí se pone el calendario después de cierta fecha. Yo soy partidario de una serie final que termine más temprano para uno poder tener la posibilidad de ver jugadores de más cartel en la serie final porque a medida que la final se va acercando más a final de enero vienen los fanfests y una serie de cosas que sacan jugadores de cartel del torneo. Pero eso es un tema ya más complejo. Hay un tema cultural también del dominicano con su round robin. Hay un tema cultural también de cuando la gente entiende que debe terminar y comenzar una serie semifinal. Yo creo que no sería necesariamente muy sencillo comenzar la serie semifinal, por ejemplo, el 21 de diciembre y tener que parar dos veces. Parar en Navidad y después parar en Año Nuevo. Quizás puede ser también un tema que hay que observar de cerca. Pero alguna idea yo creo, yo confío en la capacidad de la directiva nueva de la liga que demostró tremendas habilidades de improvisación y de actualización y de logística este año. Y entonces yo entiendo que yo de alguna manera con la ayuda de los equipos pues llegaremos a una conclusión para tratar de resolver este tema del calendario que se complicó mucho este año. Bueno, yo creo que ya yo lo he dicho un par de ocasiones. El fanático al final, más que el proceso, mira el resultado. Y cuando los resultados no están llegando es normal que el fanático diga y se queje y se moleste y fije una posición con respecto a su equipo. Pero eso no tiene que determinar el proceso que un equipo debe seguir. O sea, si yo estoy consciente de que el equipo que yo tengo en el terreno es un equipo que puede competir y que tenga un buen dirigente, que yo confío en la manera del dirigir, yo no tengo por qué cambiarlo porque caiga en una mala racha. O sea, que al final es un tema de qué tanto tú estás convencido en lo que tú estás haciendo y qué tanto tú estás dispuesto a mantener el proceso que tú estás llevando. Pero lo del tema del fanático, eso es incontrolable. El fanático tiene, como decía anteriormente, el derecho de exigir, obvio, y eso es preocupante en la liga dominicana, no por mí, porque a mí quizás sea la persona que menos eso le preocupe, pero inclusive por el ejemplo que dan esos mismos fanáticos a niños pequeños que van a los estadios o que tienen la oportunidad de tomar un celular y entrar y abrir una red social, encontrarse en una página de Instagram de un equipo o en una página de Twitter de un equipo o en un estadio de béisbol con una persona que dice 10, 12, 15, 30, 50, 80 malas palabras, entonces ya eso es otra cosa que se sale a otro nivel. Pero una queja normal de juego de béisbol, de una decisión de un dirigente, el que asuma una posición en un equipo de béisbol tiene que entender que van a cuestionar las cosas que haga o deje de hacer. Gregory Polanco es un jugador regular de todos los días en Grandes Ligas, los jugadores regulares de Grandes Ligas de todos los días juegan en la liga de invierno cuando ellos entienden que necesitan mejorar algo o cuando su organización entiende que necesitan mejorar algo, eso no es algo que depende del escogido. Inclusive así Gregory quisiera jugar, ya él no esté en una condición donde él puede tomar una decisión solo. Entonces por eso yo con esos jugadores de Grandes Ligas no me preocuparía mucho de si juegan o no juegan. El día que ellos quieran jugar, la temporada que ellos quieran jugar, son bienvenidos. Y con respecto a Aldo, Aldo es parte de la oficina de operaciones de béisbol de los Tigres del Licei en este momento y yo referirme a él pues no sería ético ni profesional ahora mismo. Aldo es un gran profesional y una persona a quien yo le tengo mucho respeto yo compartí con él en el escogido y un gran hombre de béisbol. Mira, lo de clasificar con susto el último día es un asunto de la liga. Si tú te fijas cómo ha sido la liga de invierno de la República Dominicana los últimos tres años, la diferencia entre el primero y el último lugar no pasa de cuatro juegos. O sea que uno va a tratar y nosotros vamos a tratar de mejorar el equipo lo más que se pueda. siempre ha abierto a cambios. El año pasado nosotros hicimos cambios con cinco de los seis equipos hicimos ocho transacciones diferentes y la mayoría rindieron fruto desde Juan Sandoval, que fue un brazo importante en el bullpen temprano en la temporada, hasta Rafael de Paula, pasando por Franchi Cordero que fue el jugador más valioso. Yo creo que la mejor forma de evaluar el deseo de hacer cambios del escogido es que los últimos dos jugadores más valiosos de la liga llegaron en cambio al escogido de esa misma temporada, Rubén Sosa y Franchi Cordero. Y con respecto al tema de mejorar el material, pues nosotros estamos abiertos a cualquier cosa que pueda ayudar a mejorar al escogido y pretendemos ser agresivos en el mercado de cambios, buscando agregar talento independientemente de la posición, talento que pueda estar disponible para la liga. Bueno, yo creo que el momento más difícil debe ser la temporada del sótano, del escogido porque independientemente de que nosotros más o menos sabíamos que íbamos a tener una temporada difícil nosotros entendíamos que con buenos refuerzos tú sabes que uno siempre tiene la esperanza de que uno trae un par de importados y realmente ese año nada salió bien o sea, fue una temporada desastrosa pero nos sirvió como aprendizaje y la mejor manera de nosotros salir de esa temporada fue el apoyo militante y fuerte que nos dio la directiva del equipo que nos confirmó a todos incluyendo dirigentes de operaciones de béisbol y a todo el mundo creyendo en el proyecto de nosotros y nos dio la oportunidad de entonces volver al año siguiente a obtener inclusive un campeonato. Yo le debo muchísimo a Héctor, fue quien me abrió la puerta en los medios y yo no tendré en vida cómo pagarle a él aparte del cariño y aparte del cariño que le tengo familiar y de hermano es otra cosa Héctor es otra cosa bueno, él tuvo la oportunidad de firmar como jugador o sea que ya fue mejor pelotero que yo nada más por el hecho de firmar llegó hasta AA llegó hasta AA con los metros de Nueva York y ahí pues entonces salió del béisbol organizado jugó en una liga independiente en Estados Unidos y jugó en México también, en una liga independiente en México en verano y ya el año pasado decidió terminar su carrera como pelotero va a ser el coach de bateo del equipo de la liga de verano de uno de los equipos de la liga de verano de los metros de Nueva York y ya él está también el escogido como asistente del coach de bateo puedo anunciarlo como el primer coach que se mantiene del escogido él estará como asistente del coach de bateo del escogido y ya tuvo esa primera oportunidad de una prueba de fuego dirigiendo el equipo nacional sub-23 eso es lo único que se puede ofrecer aquí competir en una liga complicada de yo querer yo quisiera, yo quiero ganar o sea, si no ni arranco pero el parámetro realístico de la liga dominicana es competir porque son muy mínimas las cositas que te meten o te sacan de un playoff o te meten o te sacan de una final inclusive alguna cosa que tú no puedes controlar pero ya poner un equipo que compita yo quiero estar en la final a mí me gusta estar a fin yo tenía mucho tiempo libre este año durante la final del invierno que a él le gusta más que a él le gusta más tuiteé demasiado este año en la final no quiero estar tuiteando en la final del año que viene quiero estar jugando bueno, yo creo que el... a mí no me gusta mucho ponerme de ejemplo porque primero yo entiendo que las circunstancias de cada quien son diferentes a veces es un poquito injusto uno decirle a la gente que está viviendo circunstancias muy difíciles que se mantenga optimista que se mantenga fuerte porque uno no sabe la vida de cada quien y aquí hay mucha gente en República Dominicana por ser un país muy pobre que está pasando por situaciones muy difíciles pero yo escribí en Twitter hace unos días que la frase que a mí más me marcó cuando jovencito me la dijo mi maestro mi maestra de ciencias sociales de sexto curso que me dijo el saber no ocupa lugar o sea, prepararse, leer, escudriñar, tener el deseo de conocer eso no te va a ocupar nunca un espacio sino que te va a servir porque tú no sabes de qué vas a vivir yo estudié derecho yo me gradué de derecho en la universidad eso era lo que yo quería ser abogado y a los 17 años, al segundo semestre de la carrera se me dio la oportunidad de agarrar un micrófono y venir a hablar de béisbol en una emisora de radio y por ahí una cosa llevo a la otra pero si quizá yo no hubiera estado preparado o no me hubiera atrevido o no hubiera tenido el atrevimiento de decir, bueno, está la oportunidad Héctor quiere que yo vaya yo voy ahí, yo voy a meter mano yo voy a ver qué pasa entonces, eso sería lo principal tratar de uno siempre estar preparado para si le llega la oportunidad en la vida uno tenerla y al final, el que acumula conocimiento y sobre todo sentido común que es más importante probablemente que cualquier otra cosa pues en algún momento tiene la oportunidad de encontrarse con un chance y de aprovechar bueno, mi principal desafío es mantener yo diría que mantener la disciplina y el respeto al juego que ha sido característico de la organización del escogido por estos últimos años más allá de cualquier cosa ya técnica del juego yo creo que ese va a ser el principal desafío y para eso yo cuento con el apoyo total de todo el que está involucrado en el escogido de la directiva para mantener esa disciplina y ese respeto al juego en el equipo de los Leones bueno, yo lo que creo es que poco a poco se está dando en Grandes Ligas un cambio de paradigma de lo que los equipos están buscando en un pelotero o sea, contrario a buscar probablemente un jugador probado en la liga para darle un dineral en la agencia libre quizás están buscando más jugadores bajo control que le queden años de arbitraje que todavía no vayan a ser agentes libres porque está demostrado que el jugador agente libre se le paga más por lo que fue que por lo que va a hacer entonces está ese proceso quizás eso puede terminar en un acuerdo entre la asociación y los dueños para bajarle la edad de la agencia libre para que los jugadores lleguen más jóvenes a la agencia libre pero ahora mismo yo creo que se está dando ese rompimiento y claro está jugadores que se han tenido que pasar 5, 6, 7 años bajo control de su equipo que por primera vez llegan a la agencia libre que se encuentran con que su mercado no es tan bueno eso le va a poner presión a la asociación de peloteros para buscar un cambio de regla es lo que pienso bueno que se encuentran en el caso de la agencia libre y